¡Cocodrillo, cocodrillo! Su tristeza me entristece, su dolor me tiene en miro. ¡Cocodrillo, cocodrillo! ¡Ay que llora como llora lágrimas de cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! ¡Que no quiere ser zapato al dejar su amado niño! ¡Cocodrillo, cocodrillo! Tampoco quiere ser cartera, ni petaca, ni maleta. Ni estuche de manicura, ni sillín de bicicleta. ¡Ay que llora como llora! ¡Ay que llora el cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! Su tristeza me entristece, su dolor me tiene en miro. ¡Cocodrillo, cocodrillo! Tampoco quiere ser cartera, ni petaca, ni maleta. ¡Cocodrillo, cocodrillo, cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! ¡Cocodrillo, cocodrillo! Gracias por ver el video.